Un saludo enorme, hoy les presentaré un video relacionado al siglo de oro español que como su nombre lo sugiere significó una etapa de suma importancia tanto para la literatura española como universal, cabe precisar que solo veremos la parte relacionada a la literatura, sin más espero que disfruten el video. El siglo de oro fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solo en las artes y en la literatura, en este periodo también florecieron de forma impresionante las ciencias, la filosofía e incluso la fuerza militar. Tuvo dos etapas, la primera fue el renacimiento, el cual se desarrolló en el siglo XVI y la segunda fue el barroco, que se desarrolló en el siglo XVII. Durante toda esta fase será fundamental el papel de la dinastía de los Austrias o también conocidos como Habsburgos, cuya influencia y dominio político permitirán la prosperidad de España. Por otro lado, los eventos que dan inicio a este siglo serán dos, la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, que fue la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas, y la llegada de Cristóbal Colón a América. En cuanto a los eventos que le ponen fin, también serán dos, la firma del tratado de los Pirineos, que pone fin a la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca. En cuanto a sus características, resaltaremos tres. En primer lugar, estuvo dominada por el espíritu de la contrarreforma y la santa inquisición de la iglesia española, por lo que se trató de un periodo esencialmente católico, lo que se verá reflejado en las obras literarias, tal como la vida de sueño, por ejemplo. En segundo lugar, se dividirá en dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se dará un florecimiento militar y económico, sin embargo, más adelante España pasará por grandes crisis de carácter político y territorial, por lo que se sumergirá en un periodo de decadencia. Aquí precisamente es donde inicia y se desarrolla el Barroco. En ambos periodos, los autores irán reflejando sus vivencias de acuerdo al contexto en el que viven. Por último, la sátira será un elemento central en la mayoría de las obras de este siglo. En ese sentido, la comedia será el género que más resaltará y, por otro lado, se desarrollará la novela picaresca, que estará protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y astutos que sobrevivían aprovechándose de los demás y de su ingenio, tal como lo vemos en El lazarillo de de Tormes, por ejemplo. En la lírica resaltarán Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote. En el teatro, Félix López de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Y para finalizar, en la narrativa destacará Miguel de Cervantes Saavedra, quien será el máximo representante del siglo de oro, además de que se convertirá en el precursor de la novela moderna, con su obra universalmente conocida, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.